Vendría siendo nada más y nada menos que la nueva actuación Así es gente, como por nuestra parte, pues está a la delta de aquí Que sería una de las cosas principales de este evento de la Free Fire World Series 2022 Están llegando muchas skins relacionadas a la Free Fire World Series Premios gratis para ver la transmisión Tenemos el rumor de que va a estar llegando esta barba del viejo Se viene filtrando desde hace bastantes días Y lo más seguro es que se vaya a... ¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo El noticiero semanal de Free Fire Como saben, nos cierro todos los martes Y esta vez, gente, tendría lo que viene siendo pues Todos los próximos eventos que Karina va a estar trayendo Para el mes de noviembre, parte 2 Así que, gente, tendría lo que viene siendo la segunda parte De todos los próximos eventos que Karina va a estar trayendo Para lo que viene siendo nuestra región Eventos que la verdad van a ser bastante geniales Buenos e interesantes para que ustedes se hayan dado cuenta De todo lo que va a estar llegando Entonces, gente, si quieren saber cuáles van a ser todos los eventos Que van a estar llegando, cómo van a estar llegando Y cuándo van a estar llegando Lo único que tienen que hacer es Kats ¿Quieres diamantes? Busca en Google VGHS Club Entra y reclama los tuyos Y pues, gente, vamos a comenzar con lo que viene siendo pues Este top, ¿vale? Con esta información al respecto de los eventos Que Karina va a estar trayendo para este mes de noviembre Que una vez les digo que van a estar increíblemente buenos Muy geniales y muy bacanos Entonces rápidamente, gente, vamos a comenzar Con lo que viene siendo pues este video Con las cosas más importantes que estén llegando Para este mes, ¿vale? Entonces, comencemos Vale, gente, una de las cosas más importantes Que estén llegando evidentemente Para lo que vendría siendo pues este mes de noviembre Vendría siendo nada más y nada menos Que la nueva actuación Así que, gente, como pueden observar En este momento faltan 15 días Para que llegue la nueva actuación de Free Fire Es decir, más o menos El 16 de noviembre Miércoles, 16 de noviembre Es cuando Karina estaré trayendo Lo que vendría siendo pues esta nueva actuación Y como saben, esta nueva actuación de noviembre Tendría lo que sería la temática De la Free Fire World Series Y lo que vendría siendo por la cuestión Del evento de Navidad e Invierno Que se va a estar llegando a cabo en Diciembre Cosa que la verdad va a estar bastante genial Bastante buena Y por lo tanto esta sería Una de las cosas más importantes Que estén llegando en este mes de noviembre La nueva actualización Y aparte lo que sería la cuestión De la Free Fire World Series Y es que como pueden observar, gente Por acá en este tráiler Tendríamos lo que vendría siendo Pues la filtración de la fecha oficial De la próxima Free Fire World Series Que al parecer se va a estar llegando a cabo Durante lo que vendría siendo pues Este mes de noviembre, vale Ahí pueden observar lo que sería el tráiler Tráiler que la verdad se ve increíblemente bueno Se ve muy genial, muy bacano Y evidentemente vendría siendo pues La segunda Free Fire World Series Que se lleva en este año, vale Que la verdad pues se ve bastante genial Bastante interesante Y como pueden ver La fecha oficial sería los play-ins El 25 de noviembre Y las finales del día 26 de noviembre Cosa que la verdad va a estar bastante épica Y evidentemente, gente Tendríamos lo que vendría siendo pues Esta cuestión de la Free Fire World Series Como evento principal Para lo que vendría siendo pues Este mes de noviembre Que la verdad va a estar bastante epicardo Y así como para lo que vendría siendo pues Esta nueva actualización Con la temática de la Free Fire World Series Se ha estado filtrando lo que vendría siendo pues Esta a la delta de aquí Que sería una de las cosas principales De este evento de la Free Fire World Series 2022 Segunda parte Bueno, Free Fire World Series 2 Del año 2022 Que como pueden observar Vendría siendo una la delta Que tanto en animación Como en diseño Y todo este tipo de cosas Se ve increíblemente buena Muy genial, muy bacana A mi en lo personal Me parece que está bastante buena No sé ustedes Díganme en los comentarios Que opinan al respecto Y evidentemente gente Con lo que vendría siendo Pues la llegada de la temática De la Free Fire World Series Estarán llegando muchas skins Relacionadas a la Free Fire World Series Premios gratis Para ver la transmisión Y aparte tendríamos también Lo que sería la llegada De esta skin de Bedebuya Que lo más seguro Es que Garena La va a estar trayendo Para esto de las fechas De la Free Fire World Series Ahí la van a estar observando Y que lo más seguro Es que va a estar llegando Para estas fechas Vale Entre el 25 y 26 de noviembre Junto a lo que vendría siendo Pues los puños Del Día de Buya Que se les va a enseñar En Torre de Token Vale gente Los puños del Día de Buya Que les estoy hablando Vendría siendo evidentemente Los puños de la izquierda Que los puños de la izquierda Son los amarillos Que tienen lo que vendría siendo La temática del Día de Buya Y los de la derecha Lo más seguro Es que lleguen En esta misma semana Con una skin Que ya les voy a mostrar A continuación También en Torre de Token Vale Entonces los puños De la izquierda Son del Día de Buya Y los de la derecha Son puños De lo que vendría siendo Pues esto del Día de los Muertos Y los puños del Día de los Muertos Gente Lo más seguro Es que van a estar llegando Con esta skin Que pueden observar En la pantalla Que se llama Esqueletro Trajado Ahí lo pueden observar Lo más seguro Es que van a estar llegando Con esta skin En el evento De Torre de Token Como prácticamente Todos los puños Y todas las skins principales De los eventos principales De el juego Está mal Pero no tan mal Está mal Pero no tan mal También gente Para lo que vendría siendo Pues este Mes de Noviembre Tendríamos muchas llegadas De algunas skins Más o menos como Skin de rellenos Eventos de relleno Para lo que vendría siendo Pues este mes de Noviembre Ya que como saben El mes de Noviembre Pues es más o menos Como un mes de relleno Un evento O un mes de transición Entre lo que sería El evento de Halloween Vale Que fue durante el mes de Octubre Y lo que sería Mientras llega El evento de Diciembre De Invierno Que sería para el mes de Diciembre Vale El evento de Navidad Entonces Este mes de Noviembre Muy solamente Vamos a tener Bastantes cosas de relleno Como las skins Que pueden observar En pantalla Que muy solamente Van a estar llegando En eventos web Ruleta mágica O cosas por el estilo Para este mes de Noviembre Pero bueno A pesar de que son de relleno Me gusta muchísimo Así como lo que vendría siendo Pues esta skin De por acá Que se llama Skin destruidor Da escuridad Sinceramente Me parece que es una skin Que está increíblemente buena Muy genial Muy bacana Y como les repito Muy solamente Podría estar llegando En algún evento web O cosas por el estilo No sé A mi me gusta muchísimo Díganme ustedes En los comentarios Que opinan Al respecto De esta skin Y díganme Pues una puntuación Del 1 al 10 Que tanta puntuación le da Y así como Muy solamente gente Posiblemente Estas skins Que pueden observar aquí De lo que sería Pues el uniforme De Brasil Lo más seguro Es que Garena Lo va desatrayendo Durante lo que Vendría siendo Pues el mundial ¿Vale? Como saben El mundial de Qatar 2022 Va a comenzar El día 20 de noviembre Por lo tanto Muy solamente Lo que vendría siendo Pues esta skin De aquí Que serían Los dos uniformes De Brasil Lo más seguro Es que Garena Lo va desatrayendo Para estas fechas Porque Pues no sé Lo estaría teniendo Más o menos Como en razón de apoyo A la selección De Brasil Que compite el mundial Entonces la verdad Me parece que está Bastante genial Pues si tiene sentido También gente Para lo que vendría siendo Este mes de noviembre Se viene rumoreando Lo que sería La llegada De la barba del viejo Se decía Que podría estar Llegando esta semana Pero bueno Durante todo El mes de noviembre Tenemos el rumor De que va a estar Llegando esta barba del viejo Se viene filtrando Desde hace bastantes días Y lo más seguro Es que si vaya a estar Regresando Ya que como saben Tiene un patrón De llegada De 5 meses La última vez Que llegó Fue exactamente Hace 5 meses Por lo tanto Podría estar llegando Más o menos Para estas fechas Del mes de noviembre Y lo más seguro Es que va a estar llegando En el evento De Torre del Rey Así como la última vez Así como la última vez Que Garena La estuvo trayendo También evidentemente Gente se dice Que podría estar Llegando los angelicales blancos Como saben Estos angelicales blancos También se vienen rumoreando Desde hace bastante tiempo Y se dicen Que podría ser Un evento de transición También durante Lo que sería Este mes de noviembre Que la verdad Está bastante genial Está bastante picarda O posiblemente Se vaya a retrasar Un poco para el mes de diciembre Todavía no se sabe Pero los rumores Apuntan que podría estar Llegando durante Este mes de noviembre Y en caso de que llegue En este mes de noviembre Lo más seguro Es que va a estar llegando Pues en algún evento De estafa O cosas por decirlo No sé Por acá gente Tendríamos Lo que tendría siendo Pues la filtración Del evento de Diwali En el que Garena Estuvo pues filtrando Lo que sería Algunos premios gratis Entre los cuales Estuvo el Hip Hop También como saben Para lo que tendría siendo Pues la región de Brasil Garena estuvo regalando Algunos ítems De padres antiguos Por lo tanto También se dice Que Garena Podría estar trayendo Pues durante Las próximas semanas Algunas cuestiones Relacionadas a padres antiguos En estos próximos eventos Vale Que la verdad Está bastante genial Todavía no se ha confirmado Pero en caso De que Garena Lo traiga Estaría bastante Bastante picardo Así como gente Tendríamos Lo que tendría siendo Pues la llegada De una nueva Incubadora Así es gente La más probable Que vaya a estar llegando Vendría siendo Pues esta que pueden observar Aquí Que sería la incubadora De trajes Y que Pues en un primer momento Se había pensado Que iba a estar llegando Para el mes de octubre Sin embargo Al parecer se retrasó Y va a estar llegando Para el mes de noviembre Pero bueno Ahí la pueden observar Es una incubadora Que se ve bastante picarda Se ve bastante buena Y lo más seguro Es que Garena La va a estar atreviendo Más o menos A eso de mediados Del mes de noviembre Cosa que la verdad Está bastante genial Así como se dice Que podría estar llegando Lo que tendría siendo Pues la AN94 Evolutiva Ahí la pueden estar observando Que la verdad Se ve una AN94 Muy buena Muy genial Muy bacana Y que posiblemente Se dice que podría estar Llegando a esto Del mes de noviembre No sé Todavía no se ha confirmado Sin embargo Dijimos ustedes Que opinan al respecto También por esta nueva Activación de noviembre Se ha filtrado Que va a estar llegando Oficialmente Una nueva Scar Vale Scar evolutiva Se llama Scar Gold Glare Vale Phantom Que la verdad Se va a estar interesante Pero bueno No sé Es otra Scar Más evolutiva No sé No me llama mucho la atención Hubiera sido mejor Que hubiera metido Otra skin Que no fuera una Scar Y ya para ir cerrando Gente La llegada De los diamantes dobles Se dice que podría estar Llegando también Para lo que sería Esta fecha De la cuestión Del mes de noviembre Vale Posiblemente En estos próximos días Relacionado a lo que sería El día de los muertos O ya para lo que Vende siendo pues La Free Fire World Series Todavía no se ha confirmado Sin embargo Los rumores apuntan A que si estaría llegando Durante estos próximos días Los diamantes dobles Cosa que la verdad Está bastante epicardo Mención y aparición honorífica Para Ana Vidal Jefferson Leonardo De France Mauro Rodrigo Harold Nicona Wilson Rodríguez Zaid Domínguez Carlos Josué Charly Salas Noel Padilla Mayra Olivetti Arber Y Moisés Colque Muchas gracias Por hacerse miembros Y pues bueno gente Este fue el video Espero que les haya gustado Y en el video De suscribirse A la campanita Pueden seguirme en Facebook Y en Instagram Gente Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que haga directos Cada que momento Y espero en la semana Además directos Que hay en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chao Chau